Yo hace cuatro años que hago cosplay. Fui conociendo gente del mismo ámbito y el mismo ambiente te va llevando también. Porque hay no como una comunidad también, cosplayer, ¿no? Que se acompañe ahí. Sí, sí. Eso es muy lindo porque está bueno por ahí encontrar gente con tu mismo traje o del mismo anime y te acercás y es como, che, hola, y te sacás una foto. Lo tuyo está un poquito más complicado, ¿no? Digo, ¿cómo estás haciendo para caminar? ¿Ves a través de esa cosa blanca un poquito? Es complicado ver, pero sí veo. O sea, igual dentro de un rato ya me voy a sacar porque prácticamente ya me transpira toda la cara. ¿Qué se siente en el momento en el que uno está ahí, ¿no? Encarnando a ese personaje que a uno tanto le gusta? Contento cuando se acercan y me piden una foto y se emocionan porque estoy interpretando a ese personaje. Eso me pone muy contento. Es como que, eh, genial. Yo soy profesora de matemática. Ah, me muero si en este momento están viendo tus alumnos a la profesora de matemática disfrazada así. Me muero. Hablábamos de hace un ratito, van a ver la foto y van a decir, ¿qué hace tu profesora de vacaciones? Y bueno, esto hace mi profesora de vacaciones. Ahora, ¿qué decís? ¿Te pierden el respeto o vas a poder volver así entera? No, no, son piolas. Siempre están como, oh, profe, ¿qué vio hoy? ¿Qué nos recomiendas? Porque hay muchos chicos que... Saben, saben del fanatip. Miraba anime y dije, bueno, ¿por qué no me animo un poco? Y al principio como que fui bastante rechazada por el ámbito en general, pero después como que hoy en día está mucho más generalizado y se puede hablar y ya no es lo que era antes capaz que decías, miro anime y te miraban medio mal. Estaría bueno que no se prejuzgue para que se dé una oportunidad y puedan ver si les gusta y si no les gusta, está perfecto, pero descubrir todo lo que es este mundo.